Estamos en el Festival Sonorama, Naranda de Duero, con mucho que nos va a contar un poco del festival y de lo que van a hacer mañana en el concierto y quiénes van a ver. Pues no os voy a preguntar por grupos anteriores ni nada así, porque me imagino que estáis hartos de responder a esas preguntas. Esta historia ya lo sabéis. Yo te cuento cómo has hecho el disco. Cuéntame un poco de cómo habéis hecho el disco. Nos formamos hace cosa de un año y empezamos a hacer canciones por diversión, por disfrutar un poco de la música otra vez y juntarnos en el local y ver qué pasaba y sobre todo hacer rock sin pretensiones. Y al final fuimos juntando canciones nuestras, nos dimos cuenta de que se nos daba bien componer y decidimos grabar el disco lo antes posible y fuimos a Barcelona a hacerlo. Totalmente autogestionado por nosotros, autoeditado por nosotros. y sin fan-raising ni sin nada. ¿Y cómo ha sido el proceso de composición de las canciones? ¿Trabajáis siempre juntos o repartís tareas? ¿Cómo funciona eso? Pues el procedimiento me imagino que un poco el mismo que el de todas las bandas. Primero un comienzo, Martí suele traer canciones y las propone en el local y sobre las canciones en el local empezamos a aportar el resto, a aportar los arreglos del bajo, de la guitarra, de la batería. Y en el caso de este grupo la verdad es que ha sido bastante activo y hemos propuesto unos cambios quizás a lo mejor un poco radicales a veces en unos temas que llegaban de una manera y lo hemos hecho de otra, pero nada, de una manera súper lógica y lo hemos hecho todo muy guay y muy bien. Hemos destruido un poco la idea primigenia que llega al local para construir desde esa destrucción quizá la misma canción armónicamente pero de otra manera de tempo y de estructura. Esa ha sido un poco la diversión que nos hemos tomado. Y para sonar, acabáis de llegar ahora mismo, ¿no? Y tocáis mañana, pero estáis aquí esta noche para ver a los grupos. ¿Quiénes os interesa ver? ¿Quiénes os hace ilusión ver esta noche? Pues a mí personalmente me parece un montón ver a Smile, a un grupo de unos amigos que hace... Les hemos visto mil veces, pero me gustaría verles la mil y una, son muy amigos. Y bueno, que estábamos viendo a Soel, nos apetece ver a Super Submarina, nos hemos perdido a Mishima, que teníamos también muchas ganas, pero entre que hemos llegado, hemos comido, hemos ido al hotel, nos hemos dado una lucha y hemos venido, no ha habido tiempo, han empezado muy pronto, la pido y tal. Y la verdad es que un poco a todo. O sea, da igual. O sea, vienes aquí, ves un montón de conciertos y al final... En realidad, de hecho, no tenemos ninguno un programa, no sabemos ni siquiera quién toca hoy de verdad. O sea, entonces venimos, salimos cuatro o cinco conciertos y venimos luego a darnos paseos. ¿Sabes? ¿Vosotros? Sí. A mí me gustaría decir que yo estuve ayer aquí y me gustó mucho Bigot. Me parece un grupazo. Y en general, festival comparado con concierto en una sala para vosotros, con Telenero, ¿qué es la diferencia? ¿Cómo lo tomáis de forma distinta? Realmente piensas un poco en la gente, sobre todo nosotros vamos a tocar en la plaza y hoy hemos estado ahí un poco para ver que se cuece. Entonces te das cuenta de que realmente lleva muchas horas al sol y mucha gente va incluso de empalmada al concierto o están tomando cañas. Lo que tienen ganas realmente es de divertirse, ¿no? Cuando tú haces un concierto piensas más en tu show interno y en dar una dinámica que suba y baje y pueda ser flipante en tu manera de verlo. Pero aquí en los festivales digamos que te debes más al público y lo que quieres es que sobre todo ellos pasen un buen rato. Entonces intentas un poco hacer el repertorio de una manera que ellos puedan decir, joder, pues vamos a pasarlo bien, ¿no? Y sin hostias. ¿Y eso es diferente de cómo lo haces en conciertos, no privados, pero conciertos para vosotros únicamente? ¿Es diferente en un festival que en un...? Es que nuestro problema es que tenemos un disco, entonces realmente tocamos las mismas canciones. Aquí tocamos un poco menos y el orden es diferente. Y quizá cuando haces un bolo en sala te da más tiempo a esplayarte en las partes instrumentales y a hacer un poco de locura que quizá los festivales vas más al punto y más definido todo. ¿Y si nos puedes adelantar algo de esta noche? ¿Alguna coreografía que vais a hacer? ¿Vestidos nuevos? ¿Algo así? La coreografía será esta. Será un poco así. Nos portaremos bien y que mañana hay que tocar, pero no somos mucho de bailar, somos más de acodarnos en la barra. Pues muchísimas gracias por venir. Hola, somos mucho y mandamos un saludo fuerte desde el Sonorama Rivera para toda la gente que está viendo la 2. ¡Sonorama! ¡Copón! Creo que es un saludo a la semana a subir y... ¡Pordele!